Buenas tardes a cada uno que ha venido del distinto lugar en nuestra querida tierra colorada, a cada uno de los hombres y mujeres que han hecho su esfuerzo, viniendo de Andresito, ahí viniendo de banda, los que han venido de apóstoles de soberbio, los que han venido del distinto lugar, a cada uno que ha venido de la diferencia barrio de la ciudad de Posada, que era el cuarto de Andresito, que es a todos los desaperes, aquellos que tomó el 17 de octubre de 1945, cuando un pueblo se ponía de pie, se levantaba, iba caminando y marchando a la plaza de Mayo, alcanza sus patas en las fuentes, hoy va a gastar ese pueblo, que va a gastar ese pueblo que cada uno comienza su juicio, va a aquellos que creen el organismo, a aquellos que venían a hacer canciones, a aquellos que venían a vivir, a aquellos que no tenían más de vida, y que es el cielo, que es el proceso que cada uno comienza, lo incluía a todos. Y hoy festejamos la alzada, con ese valor sufleto, que tiene como único propietario al pueblo y al base al pueblo. Hoy lo venimos a hacer, nosotros nos cruzamos, aquellos que nos ofrecemos, a ese espacio político, a que cerca, en la fraccioneta, en la fraccioneta que hace cuatro años, festejamos el día de la militancia, poniendo en la plaza de homenaje, a Hugo Solero, un amigo nuestro, que murió en una reunión política, y de ahí vivimos, como el primer homenaje que tenemos que tener los dirigentes, que es el homenaje para cada uno militante, para cada uno de ustedes, que nos honra, y nos permiten ocupar los cargos. Ese es el primer homenaje que tenemos, que es para cada uno de ustedes, que se rompe la alza, que pone la alza a la luna, porque no es para nosotros. Y hay un silencio mínimo, y cuando ellos miraban por atrás, veían a hombres, formados en el peorismo, en el arraigarismo, hombres de refilí, pero al fin y al cabo veían hombres y mujeres que tenían sueño, ese sueño que Carlos Rovira supo interpretar, que supo todo llegar, y que en ese 2003, cuando muchos decían que se rara todo, se inició en la provincia de Misiones, y ahí fue el hombre Carlos Rojopopó, a nosotros, con abria en la cabeza, con nudo, para encargar este fenomenal proceso, y ahí se inició en un proceso de norma y que capiteña de alta, que es la alta con el pueblo, cuando uno gobierna, tiene que ser creada a su pueblo, y eso es lo que hizo Carlos Rovira, eso es lo que hizo Pablo y el hermano de la Misiones. y el hermano de la Misiones, y el hermano de la Misiones, y el hermano de la Misiones, que se inició en el pueblo, y el hermano de la Misiones, El amor del pueblo, el amor de Dios, y les quiero avisar a todos los misioneros en cada una de las impendentes y en cada una de mis colegas. Están los hombres cabros a su pueblo y a él que me querrá acompañar. Así que queridos amigos, hoy la que lucha, la verdad es nuestra, para cada uno de ustedes, y es que no verdad no vamos a seguir a esta llevada, así es un desastre, pero no es una aventura no va. Muchas gracias. Vamos a tener que entender que el cual es lo que nos habla, sé que muchas gracias a todos los que vengan a partir de los colegas, con descanso de los colegas de los colegas y de los colegas, van a ser gozadas por los primeros pueblos de su azul, cuento de hoy y cuento de hoy, 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 mi doctor de San Ignacio.